Gracias amigos por quedarse con nosotros y ahora vamos a un segmento bastante interesante y son las noticias a nivel regional. Acompáñanos. Así es, iniciamos este recorrido informativo por nuestras regionales y hacemos una parte en esta ocasión en el Distrito Educativo 0607 de Gaspar Hernández, quien inició la jornada de formación de verano 2024 dirigida a los docentes de los centros educativos del nivel secundario. Esta jornada lleva como lema reimaginando la escuela secundaria, la cual se está realizando por el área curricular, donde los docentes y en este caso abordarán temas sobre las temáticas de adecuación curricular, planificación y evaluación en el enfoque por competencia con capacitaciones enfocadas en sus respectivas especialidades. Muy bien, Angelina, y siguiéndote en este recorrido a nivel regional, nos movemos esta vez a Montecristi, en la Regional Educativa 13. Y sucede que el director de la Regional Educativa 13, Franklin Núñez, realizó un recorrido para dar seguimiento a las pruebas nacionales de básica de adulto y secundaria en todas sus modalidades, en la segunda convocatoria del año 2024. Núñez informó que la aplicación de estas evaluaciones se realiza con regularidad y adecuada asistencia en los diferentes centros educativos de esta regional, cumpliendo los criterios y normativas para el adecuamiento o desarrollo de estas pruebas. Bueno, pasamos ahora a otra Regional Educativa, porque las informaciones en nuestras regionales no se detienen. Y a propósito, la Regional Educativa 05, se encuentran distribuyéndose los materiales didácticos. En este caso, pues, está encabezado este acto de materiales didácticos correspondiente al año escolar 2024-2025, que serán entregados a los niños, niñas y también adolescentes con necesidades específicas en apoyo educativo. Se entregamos la mayor cantidad de kit para los niños de educación inicial, que históricamente se haya entregado. Y hoy, por primera vez, estamos entregando la mayor cantidad de materiales que se le pueda entregar a los niños y niñas con capacidades diferentes a las nuestras. Esto es histórico. Esto es historia. La Regional Educación... ...el equipo del Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad, presidido por Diana Zorrilla, integrado por María Pimentel, Yesenia Gómez, Cristian Mazueta y Ramón Ramón, junto a encargados de medios educativos, Leocadio Capellán, coordinador. En este caso, ambos coordinaron la entrega de que establece un procedente o un precedente, en este caso, dentro de la educación especial en la República Dominicana. Muy bien, Angelina, y vamos a ver un tema bastante interesante, muy, muy, pero muy relacionado con el tema de la inteligencia artificial y toda América Latina. Toda esta información la vamos a ver en el segmento de tecnología a cargo de nuestra compañera Gabriela Chireno. Veamos. En la Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe sobre Inteligencia Artificial en Cartagena, Colombia, el Director General de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OCTIC, y del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, Bartolomé Pujals, presentó las iniciativas para crear un ecosistema de inteligencia artificial en la República Dominicana. En su ponencia, subrayó la necesidad de integrar tecnologías avanzadas en la educación y los servicios públicos con el objetivo de posicionar a América Latina como líder en la Cuarta Revolución Industrial. Es por esto que mencionó los esfuerzos en la República Dominicana para construir un centro de supercomputadoras en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y mejorar el Data Center del Estado, con el fin de fortalecer la infraestructura tecnológica y garantizar la soberanía digital. Por otro lado, el Mac Mini de Apple es un computador personal que se presenta como una alternativa a los iMac y MacBook, destacándose por su diseño compacto y su venta sin teclado, mouse ni monitor, permitiendo a los usuarios conectar estos periféricos de otras marcas según su preferencia. Desde su primera generación en 2005 hasta la más reciente en 2023, el Mac Mini ha evolucionado significativamente, incluyendo la capacidad de conectividad por Bluetooth y Wi-Fi. El nuevo Mac Mini, que se espera que sea anunciado el próximo 16 de septiembre, se rumorea que integrará el chip M4, el mismo que se utiliza en el iPad Pro, y se anticipa que este procesador también se incorporará a los iMac y MacBook en el futuro cercano. Les informó Gabriela Chireno para DuMás Noticias. Gracias Gabriela Chireno por este reportaje. Así es, de esta manera nos vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros porque regresamos con más informaciones. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina